y bueno 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 es más agua que pues es agua es agua vamos a ver cómo está el ambiente aquí no hay ni si te vayas a pensar meter o este respetar la fila para que el diablo ya iba inventando y yo porque el diablo allá se quería meter nosotros como cuando tienen al final el diablo el señor que nos quedó bien de cápeda que decidamos ver nunca habíamos dado la también o sea sí pero no de gratis si hemos estado en lugares finos pero pagando a pero aquí como estamos de esas son las obras que presentan aquí de los martínez ahora en buenos aires cuántos teatros había cuando salga nosotros se llamaba amor en tiempo de guerra la tía maría es la ave para la pero esta es buena producción está bien dedicada bien delicada pero que está como como película cinematográfica vale la pena o sea está bien está bien hecha música música calidad de vídeo de la imagen la música acompañamientos y dios no la música que acompaña a la cara a la película pues la de suspenso la de acción la de román se tiene todo pero estaba chiva sencilla no estaba ni cabello que también está ambientada en un barrio pobre prácticamente pues entonces por eso por el ambiente de la película y dicen que grabaron varias varias escenas en la intifu cava cuáles escenas eran por ejemplo de la milpa de la milpa en el principio hay diablo diablo hay diablo diablo con el pañuelo y la mona que chido esta llave enfermo dos enfermos cuando la mona cayendo se llame si no cayó en argentina me no iba a caer aquí o la vez y no vámonos para un lugar más despejado no dije vámonos para un lugar más despejado o la vez y estará ahí la corriente no dijeron que dos cada uno dijo rodas dos personas y de rodas 4 4 ya vaya mi hambre hola alejandra no me digas que va a desperdiciar eso y ves y qué pasó yo le esperaba que la fina me le metí al diablo y no se dio cuenta esta la audalidad con permiso de johnny hola que es importante es importante pero puede ser mi hermana se llama melisa pero no está melisa nuestra hermana es esta melisa no es que en vídeo se ve bien pero acá ya se ve en 4k me dijo aléjeme lo de la pupusa por favor cuantas cuantas yo debo dos ahí está miren y miren cómo va con el reto yo me la puedo comer por ella va no yo me la puedo comer no porque le van a dar todo a usted a mí es la cola de a mí es la cola de ya vas peleando ya le da vergüenza no ellos me preguntaban dónde va la cola no vos dijiste muy pesado aquí va la cola no yo te escuché papá no muchas gracias sí pero ya con el tema más despejada ya porque ahorita está muy ocupada ya después la agarramos nosotros la felicitamos la papá chamos no también claro 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 que le pasaron la pupusa hermana la verdad que también buena hermana tan buena y es que yo pregunte de donde la pupusería donde los planes de los planes de rendero yo he ido a esa pupusería se llama bungalow algo así es de la más famosa bungalow la lástima no no si te dan así es como la celebración sí claro aquí con él otra 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 y yo y que bueno que comiste dos gustos pero en la situación de sabor y empezar a comer y comer y que amor 5 de empezar a hablar de sólo comida comida y comida hija mejor habla de la película que bonito que estuvo era el ambiente qué bonito la tía maría y vamos a pagar 5 67 dólares por una película extranjera porque no vamos a pagar por algo que no gustó pues por eso claro y se agarra o si no le dice me regaló una con agua y te la dan así ve la suscriptora que dice que quería una foto no es suscriptora o no sé yo sólo sé que la conoce es una que estaba tomando fotos ahí toda la onda y que dijo que ella era no sé qué no sé cuándo pero yo sé no intercarta gente es por eso yo saliendo del baño iba y se queda así pero con la mirada así no porque está yo me dijo guau me dijo hasta si venía que todo el día que hermosa estaba y que hermosa soy y que el video es el otro pero que faltó la gente que tomamos la mano y nos tomamos fotos y me dijo ojalá pueda ver a todos al final a ver si la mirada y le decimos pero hasta ahorita se encanta multitud de gente ya poco a poco va a empezar a ir la gente nosotros vamos a hacer lo último tipo 12 12 12 por ahí yo creo que vamos a ir caminando me siento bien en una plaza casi toda la plaza es que va a creer que la mayoría está apresurada que quiere ir aquí nos vamos a ir aquí nos vamos a ir aquí hasta en la madrugada eso es alegre aquí siempre es malo es que cabal eso que dijo el